Tanta pobreza hay en este país, el pueblo se encuentra limitado, no pueden gastar con tranquilidad, parece que nunca les alcanza para comprar todo, lo que necesita, mucha necesidad, es lo que se ve en las calles de esta república. Rostro de preocupación, se duplica incertidumbre, insatisfacción, confusión. Y anda en la miseria que se vive en los hogares, da la impresión de que no existiera mañana el cual esperar, y toda desgracia llena esa suidad, la suciedad, no solo corre por el caño, no solo pasa por las alcantarillas, no solo se encuentra dentro del inodoro en las fosas éticas, también se halla dentro de los corazones, y almas podridas, muchos son pobres por fuera, y otros también son por dentro. El caído en las ruines sobre esta nación, Los impuestos extranjeras, que quieren marchar a todos los países, huyen de los nuevos impuestos, huyen de los altos impuestos, escapan de los lentos tramites, de la burocracia cubrita, aquí ya no se puede hacer nada, aquí ya no hay nada que hacer. Tanta pobreza hay en este país, el pueblo se encuentra limitado, no puede casar con tranquilidad, parece que nunca les alcanza para comprar, todo lo que necesito es mucha necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!